Música Buenos días Nombre científico o latino ficus carica Nombre común o vulgar, higuera, brevera, cabraigo, higuera breval Es de la familia de las moráceas Su origen es hacia menor, aunque bien se encuentra en la región mediterránea Probablemente introducida en esta zona desde la antigüedad La higuera, como todos sabemos, es un árbol caducifolio Muy conocido por sus frutos, los higos brevales Está poco extendido como bonsai debido a la dificultad de ramificar su copa Y por el tamaño grande de sus hojas La corteza es lisa y color gris, como vemos en las imágenes Sus hojas son caducas, rugosas y en general palmadas De color verde oscuro en la cara superior Y de tonalidad verde más clara en la inferior La mayoría de las higueras cultivadas solo poseen flores femeninas Por lo cual para su fecundación se requiere la presencia de una higuera macho El cabraigo Que posee tanto flores femeninas como masculinas Las variedades, hay más de 40 variedades de higuera común E higuera silvestre Y los estilos, el mejor que se adapta a la higuera es el estilo de escoba El joquidachi o de tronco múltiple La luz a pleno sol Eso sí, evitando las exposiciones prolongadas durante la época más colorosa del verano Después del trasplante la mantendremos a la sombra Pero bien iluminada Hasta que se recupere un poco del trasplante En cuanto a las temperaturas en invierno Debe protegerse del frío intenso y de las heladas fuertes A pesar de lo cual necesita para pasar el frío invernal Sentir el paso de las estaciones Es decir, tiene que perder las hojas durante el invierno Para que crezca sana y en la primavera provoque el despertar de las nuevas yemas Al llegar el otoño, a partir de octubre en el hemisferio norte Se coloca en un lugar fresco, entre 5 y 8 grados Para que pueda pasar el descanso invernal Un invernadero frío en el exterior podría ser una buena solución Para las zonas de invierno más duro Procurando volverlo a situar en el exterior lo antes posible A partir de finales de la primavera se saca al aire libre a pleno sol En climas inhaladas puede estar al aire libre todo el año En cuanto al riego Hay que regar solo cuando el sustrato esté parcialmente seco En verano precisa como es, normal, más agua Si se marchita por falta de agua hay que regar por inmersión En un cubo hasta que empape bien toda la tierra Y seguramente se recupere Regando de una forma controlada es posible reducir el tamaño de las hojas Es decir, no regar hasta que éstas comiencen a decaer ligeramente Hay que abonar desde la brotación hasta finales del verano No abonar nunca un árbol trasplantado Hay que esperar a que brote Bueno, ahora vamos a proceder a la poda Vamos a cortar estas hojas que ya están medias marchitas Aunque no han caído del todo Y eso que estamos ya prácticamente entrando el invierno Vamos a eliminar las hojas Veremos que la cantidad de latte no es muy grande Es normal la época del año en la que nos encontramos Eliminamos todas las hojas Para de esa manera otoñar la planta Normalmente para la poda siempre dejaremos crecer Las ramas Durante todo el periodo vegetativo Y ahora lo que haremos es Acortar los brotes del año A dos o tres hojas Esto lo haremos bien a final del verano Cuando la rama ya haya alcanzado entre seis y ocho hojas Y así conseguiremos que las ramas y hojas Maduren lo suficiente y produzcan Nuevas yemas e incluso higos No obstante, si la distancia entre las hojas fuera muy grande Deberíamos pinzar antes de cortar las puntas Sin esperar al final del verano Para no aumentar demasiado la distancia entre las yemas Y por tanto entre la nueva ramificación Que es lo que queremos obtener de nuestro pregonzai de higuera Como las hojas son alternas en las higueras Tendremos que tener en cuenta la dirección que tenga la yema Que nace de la primavera La hoja de la rama tras la poda De tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja Que tenga una yema hacia el exterior de la copa Cuando la herida se haya curado y secado Parte del trozo que habíamos dejado tras la poda En un par de meses o tres Eliminaremos el muñón que queda Con una tenaza cóncava o a ras del tronco Y volver a sellar siempre con la pasta selladora Los cortes siempre los sellaremos con pasta selladora Como veremos más adelante en el vídeo Aún así es posible que la herida nunca termine de cubrirse totalmente con nueva corteza Y para que sus hojas tengan un tamaño más reducido Se deberán pinzar en verano Simulando un falso otoño En muchas ocasiones para conseguir unas hojas más pequeñas Basta con eliminar las hojas de mayor tamaño en verano Eliminar las llevas terminales, las de la punta Para forzar la brotación de yemas laterales Y aumentar así la ramificación de la rama En cuanto al alambrado La colocación de ramas mediante el alambrado Podemos realizarla entre el final del invierno Y el principio de la primavera Justo antes de que hayan brotado las hojas Y cuando Con mucho cuidado de no dañar la corteza De todas maneras las ramas suelen ser quebradizas Con lo que hay que tener mucho cuidado al alambrado Es recomendable no regar el día anterior al alambrado Es decir, dejar que el árbol Pierda fuerza No obstante, debido a la delicadeza de su corteza Y a la fragilidad, como ya hemos dicho, de su rama Es preferible utilizar la técnica del modelado mediante la poda Estos pre-bonsai que tenemos aquí Todavía no los he trasplantado La maceta de pre-bonsai Los tengo todavía en estas macetas de cultivo Hasta Que tengan una forma de la que yo quiero Este por ejemplo, esta higuera La quiero hacer sobre roca Ya que tiene unas raíces expuestas muy bonitas Y la vamos a intentar hacer Un estilo de higuera sobre roca Ya lo veremos en próximos vídeos Y una vez ya tenemos la higuera toda podada Ahí vemos esas raíces Que las que digo yo que se prestan mucho Para hacer la formación en roca Y ahora vamos a proceder Al sellado Usamos una pasta selladora Hay varios tipos de pasta selladora Hay unas que se amasan con las manos Y luego se colocan Con los mismos dedos sobre los cortes O esta que es un poquito menos dura Más líquida Y que luego seca Es la que yo utilizo Para este tipo de cortes en las podas De esta manera también Evitamos la pudrición de las ramas El trasplante de las plantas jóvenes Se trasplanta más o menos cada dos años Y las de mayor edad Cada tres o cuatro Va a ser posible en primavera Antes de la nueva brotación Durante el trasplante Siempre conviene sanear bien Cualquier parte de las raíces Que estén podridas Y podar las ramas no deseadas Para reducir de esta manera la copa Y que el trasplante No sea muy duro para la planta La recuperación Entre las podas de las ramas Y el trasplante Debe existir mínimo Un intervalo de tiempo Para no acumular Demasiadas operaciones agresivas Sobre la planta Unas tres semanas aproximadamente Y es conveniente Siempre protegerlo Después del trasplante Durante un par de meses Situándonos en lugar Muy iluminado Pero evitando Eso sí La exposición directa Al sol Las plagas Que suelen afectar A las higueras Suelen ser la cochinilla La araña roja La mosca blanca Y hay enfermedades Como manchas en las hojas Especialmente La actronosis Y la alternaria Y en cuanto a la multiplicación De la higuera Como todos sabemos Es por semilla Que es muy raro Hacerlo por semilla El esqueje y el acodo Es lo más común Y aquí ya estamos Terminando de rematar Todos los cortes Que hemos hecho En esta poda Invernal Finales Del otoño Y ya principio La próxima semana El 21 de diciembre Que entra el invierno De esta manera Dejamos ya Con esta pasta selladora Rematamos el vídeo Y desearle A todos Unas felices fiestas Y un próspero año 2020 Que venga Cargado con muchos vídeos De bonsai Y muchos regalos De bonsai Para todos Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.